México, Notimex. Guión Durante esta noche se prevén tormentas intensas y fuertes en la mayor parte del país, así como lluvias con intervalos de chubascos para zonas de la Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo, informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN. En su pronóstico meteorológico para las próximas horas, detalló que habrá tormentas intensas en zonas de Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y tormentas fuertes en regiones de Sonora, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, San Luis Protosí y Querétaro. Además se prevén tormentas fuertes para regiones de Baja California Sur, Chihuahua, Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tabasco y Yucatán, y lluvias con intervalos de chubascos en áreas de la Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo. Resaltó que en las zonas de tormenta podría haber relámpagos, granizo y vientos fuertes, por lo que recomendó a la población en general extremar precauciones, y atender las recomendaciones de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil. Comentó que las precipitaciones serán ocasionadas por los remanentes de la zona de inestabilidad con desarrollo ciclónico que estuvo en el Golfo de México, y que se localiza al sur de Texas, Estados Unidos de América, en la frontera con Tamaulipas. Zona de inestabilidad que tiene 30% de potencial para evolucionar a ciclón tropical en el pronóstico a 48 horas, y que se ubica frente a las costas de Guerrero, así como la inestabilidad atmosférica que cubre el oriente y sureste de México, detalló. Agregó que a las 13 horas, tiempo del centro de México, la zona de inestabilidad con potencial ciclónico se localizó en el Océano Pacífico aproximadamente a 535 kilómetros al sur-suroeste de Cihuatanejo, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 20 kilómetros por hora, rachas de 35 kilómetros por hora, y desplazamiento al oeste-noroeste a 16 kilómetros por hora. Durante la tarde de hoy, en el Mar Caribe, a partir de los remanentes del ciclón tropical Isaac se formó una zona de inestabilidad que tiene 20% de potencial para desarrollo ciclónico en el pronóstico a 48 horas, indicó. Refirió que esa zona de inestabilidad está ubicada aproximadamente a 1660 kilómetros al este-sureste de las costas de Quintana Roo, con vientos máximos sostenidos de 20 kilómetros por hora, y desplazamiento al oeste-noroeste sin generar efectos en México. Se prevé que el evento de mar de fondo prevalezca hasta el domingo en las costas del Pacífico Mexicano, con olas de 2 a 3 metros desde las costas de Jalisco hasta Chiapas. Chihuahua, Tamaulipas, Aguascalientes, Durango, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Estado de México y Tabasco, además de chubascos en Baja California Sur, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Comentó que se prevé en temperaturas matutinas de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca, durante la tarde, temperaturas de entre 40 y 45 grados Celsius en zonas de Baja California, Sonora, Sinaloa y Michoacán. Además de 35 a 40 grados Celsius en áreas de Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Protosí, Hidalgo, Morelos, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Exhortó a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas mediante las páginas de Internet www.gob.mx barra con agua y http 2 puntos barra barra smn.conagua.gob.mx, así como en las cuentas de Twitter arroba con agua guión bajo mx, y arroba con agua guión bajo clima de Facebook www.facebook.com barra con aguanx.